Hola a todos, mi nombre es Federico Facio y hoy vengo a presentarle este nuevo proyecto que es la Universidad de Historia de Italia en la ciudad virtual Valle del Eraici. Vamos a hacer actividades, cursos y seminarios y todo lo que está a nuestro alcance para poder traerte a tu historia, a nuestra historia, pero sobre todo a la historia de Italia. Bien, ustedes estarán preguntando de qué se trata y sobre todo para qué. Las respuestas, en mi opinión, son bastante simples porque para mí la historia es ese hilo que nos conecta directamente con nuestro pasado y nos permite descubrir este pasado, estas raíces cueste ragichi, justamente con el nombre de la ciudad. Vamos a ver procesos contemporáneos como subproductos que se reflejan en procesos anteriores porque guarda muy poco en lo que acontece a nuestro alrededor, no tiene alguna relación directa con algún acontecimiento pasado, con algún proceso anterior. Bien, nosotros vamos a tomar estos grandes movimientos históricos y lo vamos a dotar de vida, le vamos a dar caras, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos inmensos acontecimientos que han cambiado a la historia de la humanidad, al fin y al cabo, no son más que hombres y mujeres de su tiempo, que con sus defectos, con sus virtudes y con sus miedos, han moldeado la historia. Mi nombre es Federico Faccio, soy italiano, pero es residente en Argentina hace unos cuantos años ya. Soy estudiante avanzado en la carrera, tanto para licenciatura como para el profesorado en historia. Y tengo el placer de ser uno de los profesores de la Escuela de la Ciudad Online, o sea, la mía vita italiana. Gracias por ver el video.